¡Bravo! ¡Silencio! Un poquito de respeto a las manos. ¡Quiero verlo! ¡Lo está quitando el pan! ¡Ay, Dios! ¡Quiero atasarte! ¡Quiero atasarte! ¡Que ahora para todos ustedes es una creación mía! Gracias. Gracias. Paso, bonita. Una perdida, por favor. No tengo suelto ni agarrao. Está la cosa muy mal. Gracias. ¿Y tú serías capaz de tocar una cosa así? Hombre, señor Longo, comemos algún monstruo. Bueno, ¿y tú no te cuentes las chatarras? ¿Pero qué dices? Eso es otro rollo. Se lleva un amplificador y una batería. ¿Pero dónde están los tambores? Una batería para la luz. ¡Es eléctrico! ¡Un piano eléctrico! ¡Ah, ya lo sé! ¡Pero eso debe de costar un tinerá! Tienes razón. Eso cuesta una fortuna. No estamos solos. ¡No te acuerdas, Petillo! Tú llegarás a hacer figuras. ¡Ya lo verás tú! ¡Te lo dices, pap! Por delanado vivido. Ay, yo, yo, yo. Ignorante de mí. Estaba ciego en mí. ¡Eh, eh, eh! Con un niño lloré. Venga. Porque no comprendí. El amor que me da las alejas de mí. Oh, buena. Maribuosa de mis colores. Lanta al mundo tus ilusiones. Mi deseo de libertad. Tan bella. Como un rayo de estoraciente. Ay, me parezco a la bella y a la durmiente. Ay, en los cuentos de los ritmos que leí. Me dejaron a ti perro y a mí me tiraron al suelo. Un momento, un momento, señora, por favor. Ay, me parezco a los puleres. Ay, me parezco a mi papá. Ya señalé, leítñame. Ya señalé. Un momento, señor.